Hola chicos, ¿cómo están? Estoy bien abrigados Quiero hacer este vídeo rápido porque me hicieron la misma opción de grabar 5 minutos Entonces hoy vamos a jugar Bedwars y por eso eres el juego Vamos a ver Ya parece muy bien, ¿eh? El otro día Ahora hice un juego Ese tal que hice un montón de estrellas y llevare donde había agua y me quedaba mirando así como que ¡Hmmm! 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 Me está atacando el tipo de estrellas para que vean bien Estaban como que ¡Hmmm! 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 Wesh, wesh! Me distancié Hay que salir rápido y 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